Aviso, se comunice el blanqueo de seguridad. No la vas a poder contener, su poder crece y cada vez es mayor. La cosa solo puede ir a peor. Tenemos que arriesgar, no hay alternativas. Sí que hay otra opción. Eso es lo que te estaba intentando decir. ¡La podemos destruir! Cuidame esos putos offsets. Vale, vale. Mierda, tómalos. Me lo agradeceréis cuando termine. Entonces estarás muerta. Eh, tengo algo de fe, Terry. Tengo fe de que para entonces estarás muerto. Aquí Snake Fist. Tenéis que daros prisa. Esos tipos de armatrame están llegando. Genevieve bloqueó el lugar para entretenernos, pero están forzando las puertas. No puedo entrar al sistema. ¡No puedo ayudaros! Busco un terminal de seguridad para anular el bloqueo. La contraseña es... Snake Fist. Bloqueo cancelado. Contrago de un punto. No debe estar llenando el terminal del área del Mar... Esos puntos. Contrago de un punto aquí está la capacidad de... Tienes cualquier punto. ¡Suscríbete! 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 ¡Aminaza los caritas! 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 ¡Aminaza los caras! ¡Eltarremles! ¡Ugh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, nada igual. Eres una puta mágina de matar. ¿Cómo va esa puerta? Es como usar una puta rica, señor. Este chisme no corta una mierda. Al parecer nos estamos quedando un poco estancados. Secuencia descontaminación en marcha. Permanece en el espejo. Te rifa una paliza y te la vas a ver. Tengo ganas de beber. Secuencia completa. Vamos dentro. Ven con una cosita para mí. No. 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 ¡Gracias! 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 Lo lograste. Tío, creí que me freirían. Soy Terry, Terry Halford, alias Snakefist. Shhh! ¿Oíste algo? Supongo que no habrá sido nada. Con la ayuda de la teniente Stokes, puede establecer una conexión con el ordenador de tu portador personal blindado. Estoy subiendo todos mis archivos. Podemos repasarlos por el camino. Por cierto, no te toques la nariz. Nos está viendo en las cámaras de seguridad, pero no puede oírnos, así que puedes llamarla lo que quieras. Parece que se transfirió el archivo. Podemos tomar el ascensor del lobby principal, pero hay que cruzar el área de contención. Confío en que hayáis acabado con todos los especímenes. Esto no pinta bien. Hay un montón de fuerzas replicantes entrando en la instalación. Deben estar juntándose por tu firma telequinética. Eres como un imán para ellos. Tengo algo que puede interesarte. Lo tomé del laboratorio de armas experimentales aprovechando la confusión. Ahora que recuerdo, ¿has visto alguna vez un hipopótamo luchando? Empiezan a moverse y menean la cola a toda velocidad y se llena todo de mierda. Es de locos. Empecemos. Es solo un prototipo y tiene algunas cosas que mejorar. Pero es muy eficaz. ¡Eh! ¡Salgamos de aquí cagando leches! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Softos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que ya estés en camino, Beckett! ¡Están saliendo fuerzas enemigas de todas partes! ¡Suscríbete! 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 ¡Pueda terminar! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas? ¡Suscríbete! 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 Me ha perdido. Adelante. 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 Los nuevos sonido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.